Son las seis de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. La Hora de la Verdad 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 El senador Ciro Ramírez en La Picota. Solo esperamos un juicio justo y nos duele infinitamente lo que ha ocurrido con este amigo nuestro en La Hora de la Verdad. La Corte Constitucional estudia 30 demandas contra el PND. La denuncia penal contra Andrés Pastrana. El delito de opinión en Colombia. Tenganlo presente. En Colombia no se puede opinar libremente. Le ponen denuncio penal por calumnia e injuría. Hasta ahora, debate inútil sobre el salario mínimo. Va a quedar esto en manos de Gustavo Petro. Cese al fuego no sirve si no hay acuerdo sobre economías ilícitas. Petro. De manera que hay que acabar el acuerdo o hay que hacer un acuerdo para acabar con la producción, la siembra, la producción de clorhidrato de cocaína. Quema, hágame el favor. Quemaron viva a una familia entera en Neiva. Qué horror. Ocho miembros de la familia fueron calcinados. Primera almirante en la historia de la Armada Nacional. 82% de los barrios de Buenaventura con presencia de grupos armados. Parece que los dos grandes grupos volvieron a entrar en confrontación. Hay alarma en Buenaventura. Siguen los heridos por pólvora. Por Dios. El gobierno de banquero. Para combatir el gota a gota, el gobierno se convierte en banquero para créditos pequeños, que son los más difíciles de otorgar, los más difíciles de administrar. Y el gobierno será fiador. Hágame el favor. Hágame el favor. Le ganó Colombia a México. Iba perdiendo 2-0 y le ganó 3-2. En grande sigue el lío de los pasaportes. Le iba cada vez más agresivo y más bravo. Mientras la vaca, mientras más se atoya, más patalea. El ELN dice que no hará más secuestros extorsivos. Eso dijeron las FARC. Desaparecerán los secuestros extorsivos o seguirán haciendo sin brazalete o con otro brazalete. Y en la arena internacional, voy a enfrentar al que pongan, dice María Corina Machado. El gobierno no dice una sola palabra sobre María Corina. Sin María Corina no hay nada respetable en la democracia venezolana. Israel permite paso de ayuda humanitaria a Gaza. ¿Inundarán los túneles? Es lo último que se ha dicho. Por error, el ejército de Israel mató 3 rehenes. ¡Qué error! Dios mío. Las cosas que pasan en la guerra. Nuevas amenazas de Putin a Ucrania. ¿Y dónde está la ayuda para Ucrania? ¿Dónde la de los Estados Unidos? ¿Dónde la de Europa? ¿Van a dejar caer a Ucrania? El Vaticano. Condena cardenal por fraude a cinco y medio años de prisión. Era lo que nos faltaba oír. Investigado por fraude el cirujano del Papa Francisco. ¡Por Dios! Niñas afganas prefieren el suicidio a vivir bajo el Talibán. Potente tormenta azota la Florida. Se extenderá al parecer. El plebiscito constitucional de Chile. Otra vez el pueblo dijo ¡No! No quiere que le cambien su constitución. La tragedia en Bahía Blanca, Argentina. Trece muertos. Más de trescientos evacuados. En Bahía Blanca, Argentina. Ya regresamos, queridos amigos. En Colombia, seis, ocho minutos.